...a la comunidad de rebelistas, pero es imposible estar con todos nosotros. Pero bueno, tanto Tancho como Javier y Andrés, que nos vienen de ahí, de Mariano, de la Escuela de la Vidriera, nos van a delitar con unas obras que ellos mismos nos las van a presentar. Un aplauso para ellos. Bueno, antes que nada, daros las gracias a todos vosotros por estar aquí, que es un placer, como todos los años, lo bien que organiza Paco y todos los que le han ayudado en esta intercambia. Entonces vamos a cantar un par de temas, a ver si os gusta, y un tercero para que os añadáis a cantar, que os voy calentando un poco y va a levantar. Gracias. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a tocar un tema que es de un fraile que vivía en un pueblo y se le hizo un chasco un día, se le hizo un nudo en el estómago. Se le hizo un nudo en el estómago. En el estómago se le hizo un nudo. Ah, es verdad, en el estómago se le hizo un nudo cuando se llenó que le llamaban... Total, que se titula fraile conmigo. ¡Fraile conmigo! ¡Fraile conmigo! ¡Fraile! ¡Fraile conmigo! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.